Amor que tú eres, no quiera nada, no quiero que todo el mundo se respete No quiera nada, yo quiero dejarte por ser preso No quiera nada, no quiero que tú eres, no quiero que tú eres No quiera nada, ahora tú no vas a ser, no quiera nada, no quiero nada No quiera nada, ahora tú lo vas a ser, no quiera nada, no quiero que tú eres, no quiera nada Amor que tú eres, no quiera nada Amor que tú eres, no quiera nada Gracias por ver el video.